Pues aquí tenemos una ilustración del dios del abismo y sus demonios contra el reino de los hombres al que le llama pues el reino floreciente. Lo que tenía claro es que quería dibujar algún reno o ciervo o algo y así que nada todo empezó por allí y aquí vemos que vamos completando dibujo primero de como a lápiz para entendernos como de boceto para hacernos la idea y empezamos a sombrear a este le metí primero color para también ver un poco hacerme la idea de cómo podría quedar y luego ya empiezo a meter sombras de todo ¡Gracias! Y ahora que ya tenemos blanco y negro metemos color por debajo, con capas. ¡Suscríbete al canal! Detalles de luces e iluminación, luces moradas por un lado o de la lava y del fuego por otro lado y del sol por el otro. Y al final quedó algo como esto.